bueno vamos a ver el segundo método para recuperar la cuenta de administrador este método es sin restaurar sistema tiene más pasos pero es mucho más rápido así que bueno vamos a verlo suscribirte al canal para tener más tutoriales como este y solucionar todos los problemas que te puedan surgir con windows también para usarlo de la mejor manera vamos al tutorial en este método también hay que ir a solucionar problemas así que hay que reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula voy a inicio reiniciar entonces teniendo apretada al mismo tiempo la tecla mayúscula bien una vez que ha reiniciado vas a solucionar problemas haces clic ahí después opciones avanzadas y ahora en configuración de inicio haces clic ahí acá tenés que hacer clic en reiniciar bien una vez que sea reiniciado tenés que ir a 4 o sea habilitar el modo seguro puedes teclear f4 o directamente el número 4 con cualquiera de las dos vas a habilitar el modo seguro y se va a reiniciar otra vez la computadora bien se está terminando de reiniciar listo ya estamos en modo seguro acá salen las cuentas que tenés y se agrega administrador lo mejor es entrar con la cuenta de siempre yo voy a entrar con la primera que es con la que generalmente entró a windows voy a poner la clave y voy a entrar bueno ya estamos en modo seguro lo que tienes que hacer acá es ir a inicio haces clic derecho y después vas al administrador de tareas hace clic ahí en administrador de tareas tenés que ir a la solapa que dice usuarios y en usuario vas a hacer clic derecho y después administrar cuentas de usuario y después administrar cuentas de usuario haces clic voy a correr esto bien ya estamos en administrar cuentas de usuario hay que ir a cambiar el tipo de cuenta te va a salir esta ventana pero acá no hace falta colocar contraseña lo único que tenés que poner es sí y en cambiar tipo de cuenta tenés que marcar donde dice administrador marcas ahí después cambiar tipo de cuenta haces clic y listo ya está de nuevo la cuenta como administrador cerramos acá cerramos acá después lo único que tenés que hacer es reiniciar normalmente sin apretar la tecla mayúscula también puedes apagar y después prender la computadora de nuevo y listo ya vas a tener de nuevo la cuenta como administrador una vez que reinicie ya está la cuenta como administrador otra vez muy bien ya he reiniciado windows ahora vamos a ir a ver la cuenta para ver si ya figura como administrador perfecto ya se ha recuperado el administrador esto es entonces para recuperar el administrador en la cuenta de windows acordate que tenés dos maneras una restaurando sistema y la otra como está ingresando en modo seguro con las dos tenemos que reiniciar teniendo apretada la tecla mayúscula y así podemos ingresar a solucionar problemas suscríbete al canal para más justamente soluciones como esta nos encontramos en el próximo tutorial chau 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 chau